¿Qué tal amigos? Hoy nos encontramos en el municipio de Catorce, San Luis Potosí. Acabamos de salir de Real de Catorce, ya pasamos el túnel de Hogarrio. Y ahorita vamos a bordo, aquí está ya el letrero de despedida. Vamos a bordo de las camionetas que transportan a los visitantes. Hay dos lugares donde se estacionan los autobuses. Uno es después de la salida del túnel de Hogarrio. Más adelante se encuentra un estacionamiento en el refugio, mejor conocido también como La Luz por la mina. Y más adelante está El Potrero. Todos son municipio de Catorce, San Luis Potosí. De la salida del túnel a la primera parada donde se estacionan los autobuses, el refugio La Luz, cobran 25 pesos. Y si quedó el autobús más abajo, porque ya se llenó el primer estacionamiento, nos llevan también por 35 pesos hasta El Potrero. Son esos dos lugares donde se estacionan los autobuses de turismo. Son los autobuses, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.